Tu dependencia de un jefe y su poder económico sobre ti, influyen sobre tu conducta. Suponte que ves a alguien apaleando y pateando a otro cuando yace en el suelo. Pueden ambos serte extraños, pero si no le tienes miedo al agresor lo combinarás a que deje de patear al sujeto que está tendido. Pero cuando ves que el policía hace lo mismo con un ciudadano, te lo pensarás más de dos veces antes de intervenir, porque podría apalearte a ti también y arrestarlos a los dos. Él tiene autoridad. El primer agresor, que no tiene autoridad y que sabe que cualquiera podría interponerse cuando actúa injustamente, será, por lo general, cuidadoso con lo que está haciendo. El policía, que está investido de alguna autoridad y que sabe que existen pocas probabilidades de que nadie se le interponga, actuará injustamente a placer. Aún en este sencillo ejemplo, puedes observar el efecto de la autoridad, sus efectos sobre aquel que la posee y sobre aquellos contra los que se ejerce. La autoridad tiene tendencia a ser de quien la posee a alguien injusto y arbitrario, también convierte a quienes la consienten, en desatentos, subordinados y serviles. La autoridad corrompe a quien la detenta y invilece a sus víctimas.